Le doy gracias a la muerte, por enseñarme a vivir, por invitarme a salir a descifrar bien mi suerte, tomando mi mano fuerte, llenándola de vida, es como del mal me cuida, porque al presente me aferra, después de morir mi guerra, hoy renazco agradecida, después de morir mi guerra, hoy renazco agradecida. Le doy gracias a las flores, al aroma del jazmín, por invitarme al jardín donde se lloran dolores, tomándome los licores, sagrados de nuestra tierra, la pena por fin se entierra y a la alegría me doy. Podría no saber quién soy, más no caerme me aterra. Podría no saber quién soy, más no caerme. Ay, eso sí que me aterra. Muerte, de haber mirado a la muerte, es que hoy camino la vida, con la fe y el alma encendida. Muerte, de saludar a la muerte, es que hoy valoro al amor, que nace en mí para siempre. Palmeras cañaverales, las playas de Veracruz, le dieron fuerza a la luz, que había perdido a rautales. En polvo de minerales y estrellas me convertí, y el cielo que descubrí, hoy me deslumbra de vida. Bailé tan agradecida, que a Dios mi muerte ofrecí. Bailé tan agradecida, que a Dios mi muerte le ofrecí. Muerte, de haber mirado a la muerte, es que hoy camino la vida, con la fe y el alma encendida. Muerte, de saludar a la muerte, es que hoy camino la vida, con la fe y el alma encendida. Muerte, de saludar a la muerte, es que hoy camino la vida, con la fe y el alma encendida. Muerte, de saludar a la muerte, es que hoy valoro el amor, que nace en mí para siempre. ¡Tres! ¡Bailé! 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 ¡Bailé tan agradecida! ¡Y a Dios mi muerte! A Dios mis mulores le ofrecí. Te doy gracias a la vida Te doy gracias a la muerte Y a la muerte a mi abogadito Te doy gracias a la muerte Por enseñarme a vivir